No es solo que compraran mascarillas a la trama corrupta, es que encima el lote que compraron era de mascarillas defectuosas que no se podían usar, mascarillas que no eran válidas para el uso al que se las iba a destinar. O sea, ya es rizar el rizo. Ya no solo te pago una pasta a ti por mascarillas en mitad de esta carestía, sino que además te tolero que me des mascarillas que no valían para su misión. Importante esto de que el juez que está investigando el caso de las mascarillas haya ahora ampliado las pesquisas a las dos comunidades autónomas. Las dos comunidades autónomas que participaron en la compra de mascarillas a la trama Coldo, a la trama Ábalos, a la trama Sánchez, y que estaban regidas por socialistas Francina Armengol y Ángel Víctor Torres. El hecho de que el juez amplíe a ese campo las pesquisas, pues introduce una variable que es lógica, pero que es una bomba de relojería. Porque mientras que las pesquisas se centren en el Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos, pues entonces alguien puede tratar de hacer colar el mensaje de que la trama Coldo quizá no era la trama Coldo, pero si no era la trama Coldo, era la trama Ábalos y punto. No, 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 no. No era solo el Ministerio de Transportes. Era también el de Sanidad. Era también el del Interior. Era también la comunidad autónoma de Baleares. Era también la comunidad autónoma Canaria. Por tanto, nunca, si había una trama, puede ser la trama Ábalos ni la trama Coldo. Si había una trama para lucrarse con las mascarillas mientras estábamos ilegalmente encerrados y mientras la gente moría decenas de miles, la única X posible, el único jefe posible de la trama se llama Pedro Sánchez, que es el punto de unión entre esas dos comunidades autónomas y esos tres ministerios. Oiga, no hay más soluciones a la ecuación. Salvo que me digan que es que Ábalos tenía mando en plaza sobre Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, Marlaska y Salvador Illa. Pero si tenía mando en plaza sobre ellos, será porque se lo había dado Sánchez. Por tanto, de nuevo, la X seguiría siendo Sánchez. Gracias.